El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebote, recalcó que si se encuentran pruebas sobre casos de corrupción al vicepresidente de la República, Jorge Glass, él debe dejar su cargo. Enfatizó además que la mejor forma de combatir las irregularidades no es sólo sancionándolas, sino rodearse de gente seria. Sobre casos de corrupción. Si hay pruebas en su contra, debe salir. Y para eso hay un procedimiento que hay que respetar. Yo sé que hay una opinión pública de lo que leo y oigo mayormente condenatoria. Eso tiene que ser respaldado en actos de justicia. Y le digo, la mejor forma de combatir la corrupción no es sólo sancionándola, es rodeándose de gente seria, respetable y teniendo una justicia independiente. La estructuración del Estado. Ese consejo se llamaba al menos Rafael Correa, porque ahí ganaba el que él quería que gane. Entonces, la justicia no debe estar en manos del Poder Ejecutivo. Yo no lo digo peyorativamente. Ahora, ¿cuál fue el remedio? Hay un solo dueño. Y ni siquiera es un partido, una persona. O era. Entonces, esto ya no es ni como decía Rosemena Monroy, la misma jeringa con distintos bitoques. Bueno, esto es la distinta jeringa con distintos bitoques. Eliminación de la tabla del consumo de drogas. Y ahora, este jueves, se presentará el proyecto para derogar la tabla del consumo. Tenemos que ser claros. Sin mayoría en la Asamblea, que no la tenemos, eso no puede convertirse en ley. Yo creo que es positivo que el presidente de la República esté en esa posición, porque se necesitan los votos del gobierno para que esa ley se haga realidad. Crisis en Venezuela. Es una desgracia lo que ocurre en Venezuela. Eso no es democrático. Eso no es correcto. Y a mí, con franqueza, me da muchísima pena el papel que están jugando Naciones Unidas y la OEA. No es la primera vez que lo digo. Cuando no pasa nada, esas organizaciones tienen un papel. Pero están hechas para resolver las cosas cuando pasa algo. Y cuando pasa algo, no hacen nada.